Bueno, y en redes sociales circula otro video donde dos mujeres bajan muy asustadas de un taxi que iba con la puerta abierta luego de que el auto de atrás tocara el claxon para alertar al conductor. Ambas aseguraron que el conductor las llevó por otra ruta y al pedirle que se detuviera, de nueva cuenta, la misma historia, no lo hizo. Y puse a grabar luego de unos segundos, pero el taxista no tenía placa. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Qué pasó? Vamos a encerrarme en Jalpa y se vino por acá y no nos quedó sin la parada. Perdón. Ay, no, no se preocupen, ¿están bien? Ya respiren poquito, sí. Yo ya me iba a aventar, pero dije, mi hija se queda. No, no, no. Aquí, ¿por dónde salimos? Bueno, ya estuvieron la fortuna de que el coche de atrás se percatara de lo que estaba sucediendo. Al respecto, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que abrió un expediente sobre este caso, además de que citara a los implicados y al titular del taxi para deslindar responsabilidades. La dependencia pidió a la ciudadanía denunciar cualquier presunto delito ante la Fiscalía.